Claro, eso es todo lo posible para que viviéramos un mes a la plata. ¡Ay, qué frío tengo el Paco! Es que te quejas por todo, te quejas por todo. ¿Qué oferta ha buscado el Paco? Pues fíjate la oferta que ha buscado. ¿Qué le costa trae, Antonio? Un mes entero de plata. Sí. Un mes entero de plata. Sí. Con todos los gastos pegados, pensión completa. Sí. 50 euros. ¿50 euros? ¡Ay, qué agusto aquí! Fíjate, además lo vi en qué vamos a traer. Pero si no hay nadie en la playa, Antonio. Por eso mismo, ¿para qué quieres tu gente? ¿Para que te moleste? No, pero sí, nada más que faltan los dos de la Coca-Cola, el frío que está aquí. ¿Qué frío ni frío? Tú que te quejas por todo, chiquita. ¿Y ahora por qué me pones mirando para allá? Siéntate, siéntate. ¡Antonio! Venga, que te voy a poner, chiquita. ¿Pero por qué me pongo mirando para allá? Para que no entre el viento de cara. ¡Ay! Y aquí está la gafa. ¡Ay, sí, porque estaba con la gafa de tres dimensiones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, esta! ¡Ay, ahora ponte esto! ¡Ay! Mira, ve, para que esté calentita, hija, que dice que tiene frío. Venga, hija, ¿tú te crees que está en normal en la playa donde está? Claro, yo te he traído una platita para que esté a gusto. Porque tú sabes cómo están las platas en verano que no se puede instar. Que está la gente todo el día jugando a las paletas. Los perros, la gente están picándote. La musasa desnuda que a mí no me gusta. ¡Ay, la musasa desnuda! ¡Ay, ay, ay! Y ahora da por afeitarse lo todas las musasa. ¡Cállate, y no hable los toto! ¡Cállate! Esto es ordinaria, ¿eh? Es que es verdad, hija. Él se está perdiendo el peluco español. ¡Cállate ya, doña! Es lo que le ha gustado a mi Paco de toda la vida. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza! Es lo que tiene que hacer tú. Pero más que no hay nadie hablando así de la playa que llevamos. Yo no sé cómo venía este día. Y esto gasta un poquito de sol. ¡Ay, una gaviota! ¿Y qué pasa? Una gaviota, mira qué costa más bonita. ¡Ay, qué alegría, hija, de descansar, pero... Espérate, éstate esto por lo harto. Más costa, claro, porque es que tengo un frío, hija. Tú tienes frío, yo no. Te aguanto más, pero tú estás muy bien que estés calentita. Ya, qué lo que fue. Como el cascabullo del gusano de esta edad. Contra más calentita estés, más mariposa eres. Pero si parece que me ha traído Alaska, hija. Alaska no, es un sitio precioso. Además, te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Yo te traía aquí y tengo una cosa. Pa' hacerte que te vas a quedar con la boca abierta. Bueno, hija, pero... ¿Quién habrá comido tantas armejas aquí? ¿Por qué, hija? Mira cómo está esto de armejas. Mira cómo está la plaza de armejas. ¿Aquí está tan hartado de comer armejas? Antonio, ¿quién va a ser un guiso tan grande, hija? ¿Quién va a ser yo que esté? Espera, espera. ¿Qué coge el martillo para darle? ¿Para darle para que esto entre para adentro? Pormelas sombrillas. No sé para qué coño me la va a poner, pero... ¿Eh? Pormelas. ¡Para reguardarte de frío! ¿No diste que tiene frío? Es que te queja por todo. Te queja por todo. Que es una costa muy buena que ha cogido. ¿Y ahora qué me diste? Que me va a dar una sorpresa. Una sorpresa. Ay, yo mismo me traía a Julio Iglesias. Te vas a quedar muerta. Me va a traer a Julio Iglesias. Te vas a quedar muerta. Espera. Mira. Te vas a quedar muerta. Vas a ver como lo que yo te vi a estar. Tranquila, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, hija? Esto lo compras, son el lero y me limpa a ti. ¿En el lero y me limpa? En el lero y me limpa que tú te sientas aquí a gusto y a ti no te pasen nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero yo para ti? Lo mejor. Lo mejor. ¿Quién me cuida a mí? ¡Yo! ¿Y quién me hace las cositas de comer? ¡Yo! ¿Y quién me lava mis cosas? ¡Yo! ¿Y quién paga la pasta? ¡Tú! ¿Y quién te ha puesto la mezquita de camisa en la misma plaza para que tú no tengas frío? Antonio, oiga, hazte una mijita de rascar, ¿eh? Sí, hazte una mijita de frío. Mira, Antoña, no te vayas a enfadar con lo que te voy a decir. Pero yo creo que el Paco, no te vayas a enfadar, nos ha traído aquí para... ¿Tú no crees que es capaz para quedarse con los amigos un mes allí, mandando a 600 kilómetros? ¿Que mi Paco? ¿Tú estás diciendo de mi Paco? ¿Que mi Paco nos va a mandar aquí a 600 kilómetros para que haces todo en la casa? ¿Eso es lo que tú me estás diciendo a mí en la cara? ¿Eh? 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 ¿Tú crees que esto es verdad? Pues sí, creo que es verdad. Bueno, lo que te digo, mira lo que está bien. ¡Qué buen coña! La sopita caliente, el mantecado de estepa, el aguardiente, la ni dulce, la cundina, el inistón de alitro. Antoña, pídeme un carnito, hija. ¿Un carnito pa' qué? Porque tengo muchas ganas de tomar... No, no queremos nada, seas gracia. ¿Por qué, hija? Cardo, ni cardo, tú me has visto, lo cargo está. ¿Y qué pasa? Hombre, mujer, un vaso de cardo. Mira lo que te tengo de aquí. ¡Ay, qué alegría! Mira, es un cardo, ¿eh? Ahí está. Que nada al azar y ni el hueso de espinazo, buenísimo. Tú tómate otro, que tú estás con los nervios fatal, ¿eh? Yo, espirio, mía, tomá. ¡Ay, qué bueno el cardo! ¿Hubo le esto que tiene? Anda. Antoña. Cuidadito, ¿eh? Que te veo muchos sudores y muchas cosas. Cuidadito, ¿eh? Tómalo, anda. Esperate, hija. Venga, tómalo. Veo muchos sudores y me da cuenta que estás sudando siempre. Pero esto sabe lo que es, la retirada del tomate. ¿Qué tal, Antoña? Quizás que ya me estoy... Pero hay dos ginecólogos. Sí, y me ha mandado frecuencia. ¿Frecuencia? Hoy lo mismo que tú has dicho el farmacéutico de allí del barrio. ¿Esto qué es? Digo, dame un bote de frecuencia. Dice, ¿eso quién se la ha mandado usted, Antoña? Digo, mi ginecólogo me ha dicho me la ver chichi con frecuencia. ¡Antoña! ¿Qué? ¿Qué vergüenza, hija? Anda, tómate el cardito. ¿Va a poner a algún lado? Sí, pero tómate el cardo. Venga, chiquilla. Torbe, para arriba. A ver. ¿Por qué caliente está esto, Antoña? Pero chiquilla no va a escupir.